Estamos de regreso con más Entre Chicos y Grandes y en esta oportunidad yo me encuentro en el estudio que podemos decir que se engalana para recibir muchísimo talento aragueño, puesto que me encuentro con el ballet regional Aragua. Aplausos para recibirla. ¿Cómo están? Yo me encuentro con Shirley Urdaneta y Yerlis Urdaneta. Bienvenidas Entre Chicos y Grandes. Muchísimas gracias por la invitación, para nosotros también es un honor estar en la tarde de hoy compartiendo un gran día, una gran jornada que vamos a tener de información, de entrevistas, de preguntas. Sí, bueno, soy Shirley Urdaneta, directora artística de la Fundación Ballet Regional Aragua Escuela de Danza, junto con mi hermana Yerlis Urdaneta, también directora artística del Ballet Regional Aragua. Muy bien, interesante. Yo quiero saber, porque antes de entrar, de que las cámaras se encendieran, estábamos comentando algo muy importante, que siento que el público debe saberlo. Existe una diferencia entre una academia de baile y una escuela de baile. ¿Nos pueden explicar cuál es? Sí. Hay una gran diferencia entre una academia y una escuela de danza. Dentro de una academia pueden recibir clases permanentes o clases repentinas de lo que ellas quieran tomar, por ejemplo, pueden hacer clases de ritmos urbanos, de ballet, de danza contemporánea, sin una disciplina específica. Dentro de una escuela de formación artística, las alumnas o las participantes, las aspirantes próximas a entrar a la Fundación Ballet Regional Aragua, deben pasar por una serie de pensión académico para pasar de año. Ellas hacen evaluaciones teóricas y evaluaciones prácticas para pasar al siguiente nivel y formarse como una bailarina profesional, donde después de varios años de formación, porque son ocho años, pero en exactitud son los que la bailarina requiera, amerita según su disciplina, su responsabilidad, su compromiso, su talento, para graduarse como una bailarina profesional en danza. ¿Influye de alguna manera la edad en la que ingresen a la escuela? Me refiero a, por ejemplo, si ingresaste desde los cinco años, vas a durar igual, permanecer allí los ocho años, o si por ejemplo entraste a los diez, ¿hay una regla específica para la edad mínima o máxima a la que deben entrar? Sí, la edad mínima para ingresar a nuestra escuela son los tres años de edad. Sin embargo, recibimos a nuestras alumnas de cualquier edad, sin un límite, pero esto se va a ver diferenciado según la tempranía o lo más próximo a graduarse. Todas deben pasar por un periodo mínimo de ocho años de formación, sin embargo, como te estoy explicando, todo depende del alumno, pues que el alumno tenga, sea un alumno destacado, disciplinado y responsable, y cumpla con menos años de formación, avance y pase de nivel, según sus evaluaciones. Claro, siempre en cualquier área que uno se desempeñe, es importante la disciplina y la responsabilidad para poder llegar a esos sitiales de éxito que uno sueña. Yo quiero preguntarle a Yerlis, en este caso, ¿cuáles son los estilos de danza que enseñan en el ballet regional de Aragua? Nuestra escuela es una fundación ballet regional de Aragua, es una escuela de formación integral, ¿sí? En la escuela se dan las clases de la técnica del ballet clásico y neoclásico, contemporáneo, flamenco, nacionalista, jazz, recientemente, y también incorporamos la técnica de la gimnasia rítmica, para fortalecer a todas esas niñas que están realizando la técnica del ballet clásico, a tener flexibilidad, a tener extensiones, y ya lo van a ayudar. Es una escuela completamente integral, ¿sí? Las niñas, una formación completa para poder salir graduadas en todos los ámbitos de la danza. Contamos con grandes docentes de la danza, graduados y profesionales del movimiento dancístico de esta Aragua, muchos docentes que van para las escuelas de danza son de otros estados, es decir, vienen maestros a nivel nacional a formar a nuestras niñas para que así crezcan y sean unas grandes bailarinas del estado de Aragua. Eso le da también muchísima proyección el hecho de que se hayan formado en una escuela así con esos criterios de excelencia. Yo quiero saber si, por ejemplo, yo estoy estudiando ballet neoclásico, ¿puedo también experimentar con flamenco o me formo en una sola área o paso a lo largo de los años por diferentes áreas o me especializo en una? ¿Cómo es eso? Ok, vuelvo y repito, nuestra escuela es de formación integral, es decir, la luna debe estar en todos esos géneros para que ella se pueda formar integralmente, ¿sí? El flamenco depende también de una técnica del ballet clásico, ¿sí? La danza nacionalista también viene de una técnica tanto del ballet clásico como del flamenco. Todas las áreas que se dan en la institución vienen compenetradas, ¿sí? No es separada, no, sino al contrario, cada una de ellas se van uniendo y solamente lo que se hace es respetar cada técnica en sí en general. Pero eso es un complemento, ¿sí? La alumna que se está formando en ballet clásico perfectamente puede también formarse al mismo tiempo como bailarina de danza nacionalista, bailarina de danza de flamenco, de contemporáneo, de jazz, ¿sí? Eso es al mismo tiempo internado. Ok. Yo quiero saber, conocer de parte de las chicas, de las alumnas que se han formado en esta escuela, ¿cómo ha sido su experiencia de estudiar en el ballet regional Aragua? A ver las chicas que tengo por aquí. Bueno, mi experiencia en la Fundación Ballet Regional Aragua ha sido de verdad muy agradable. Hemos tenido festivales nacionales, hemos conocido profesores de distintas partes de nuestro país, hemos adquirido mucho conocimiento tanto de nuestras profesoras como entre nosotras mismas. Por ejemplo, yo ahorita tengo el gran honor de dar clases a las niñas más pequeñas de nuestra escuela. Le doy clases de ballet los días lunes y los miércoles. De ellas he aprendido mucho y pues yo también me siento muy feliz de expandirle todo mi conocimiento. Claro, y es que también dicen que en el momento en el que uno empieza a dar clases, también aprendes tú más porque quizás te encuentras con algunas inquietudes, interrogantes que te hacen los alumnas y te ves en la obligación de buscar, de investigar más y eso también te ayuda tanto a la formación de tus alumnas como la tuya. A ver, cuéntame tu experiencia. Bueno, primeramente mi nombre es Paula Bustamante, tengo 16 años de edad y comencé a los 12 años en Ballet Regional Aragua, justo cuando comenzó. Fue una, es una experiencia totalmente espectacular, puesto que mis profesoras tienen una trayectoria artística, bueno, que se diga pues, nos han brindado unos profesores, unos maestros de diferentes partes de Venezuela y que nos han brindado diferentes conocimientos que abordan tanto la danza nacionalista, el flamenco, el ballet clásico contemporáneo y de esta manera creo que el sueño de toda bailarina es abrir su propia escuela y de alguna forma sirve como bailarina integral para poder realizar este sueño. Mis profesoras me dieron la oportunidad de dar clases hace ya tres años y de alguna u otra forma ver a esas chiquiticas, cómo se forma e impartir el conocimiento que ya mis profesoras me han brindado y otros profesores de una manera que no tiene cómo explicarlo. Yo sé que esta pregunta que voy a hacer quizás sea un poco delicada y a la vez muy subjetiva. ¿Por qué? Porque quiero saber, según ustedes, cuál consideran que es el género más difícil, si es que se lo puede catalogar, ponerlas como en clasificaciones, no sé. No, 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 ningún género es difícil. Ok. Eso no es así, eso es ponerle amor y pasión a lo que tú quieres. Ah, muy bien. Eso es así, eso sí. ¿Cuál es el género de la danza más importante de todos? Es el ballet clásico, puesto que es la madre de todas las danzas, puesto que es la técnica que necesita. Como dijo mi profesora Jerlis, para el flamenco necesitas una técnica de ballet clásico, para nacionalistas necesitas ballet clásico y flamenco, puesto que tiene zapateros, ¿me entiendes? Pero si tú tienes amor y pasión, eso es lo que tú más quieres y no lo vas a ver difícil. Me encanta, me encanta que tengan esa pensión al hablar de lo que les gusta, de, bueno, valga la redundancia, lo que les apasiona y que se vea esa emoción que tienen cada una de ustedes de representar también a su escuela. Yo quiero saber la opinión de las chicas que tengo aquí a mi izquierda. ¿Cómo han sido estos años en el ballet regional Aragua y qué es lo que más, un momento que atesoras como el más especial? Bueno, sí, ¿verdad? Es fácil que nos conozcan muy bien por los años que hemos estado con mi escuela. Bueno, primero que nada, mi nombre es Jordani Flores, cuento con 17 años de edad y también comencé en la escuela desde que tenía unos 12 o 13 años de edad y de verdad que mi experiencia en mi escuela ha sido, yo digo que lo mejor que me ha podido pasar en mi vida porque hay que tomar en cuenta que no solo ser bailarina es bailar, sino que te forma también como una persona integral, puesto que apoya valores también y que de verdad que en mi escuela, eso es lo que abunda. Momentos que atesore, hay muchísimos porque de verdad he tenido la experiencia y el honor de vivir muchas aventuras con mi escuela, si así podría decirse. Uno de los que más me ha marcado fue cuando entre mis compañeras competimos y tuve la oportunidad de ser protagonista o intérprete de Suanilda, que fue un repertorio clásico que trabajamos en el área de ballet y entre otros fueron las competencias que hemos tenido a lo largo de los años que hemos trabajado con la escuela, como por ejemplo cuando fuimos a Mérida o con los talleres que hemos tenido con los profesores que han venido de otros estados y de verdad que han sido lo mejor que yo he pasado. Excelente. Escuchar esos testimonios de ustedes y quiero saber rapidito, porque lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero quiero saber de parte de tus compañeras, ¿cuál sería la recomendación que le dan a las personas que están viendo el programa que quizás quieran, tengan esa inquietud de comenzar a bailar, inscribirse en una escuela de danza, pero tengan miedos? ¿Qué le dirías tú? Que se arriesguen, que esto de la danza integral es muy buena, te puede ayudar a alcanzar tus metas, te apasiona, el ejemplo del flamenco me hace sentir empoderada y entre otras cosas. Muy bien. Excelente. Y tu compañera que está a tu lado, ¿cuál sería su mensaje para las personas que nos ven desde su casa? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Márquez. Yo diría que se trata de tener pasión, de tener entrega hacia lo que tú haces. Porque, por ejemplo, yo como mi amiga Noely, a mí me encanta el flamenco. O sea, me preguntan y yo me escribo bailadora de flamenco. Sí, me encanta, me encanta. Aparte de todas mis otras asignaturas, el flamenco es la que más marca. Y yo diría que las personas que tengan como ese miedo a comenzar a bailar, o sea, arriesgate. Porque a la primera vez que tú entras a tu salón de ensayo, que conozcas a tus compañeras, a tus profesoras, que son excelentes, se te va todo. O sea, te sientes completa, es una experiencia inigualable. Claro. Me imagino que también ahí es que te das cuenta que vale la pena el esfuerzo de que esos mieditos hay que superarlos para poder lograr lo que se quiere. Yo quiero escuchar las últimas palabras de las directoras, haciendo la invitación a las personas que nos están viendo, quizás acercarse al ballet regional Aragua. Claro que sí. Ahorita, próximamente, tendremos nuestro espectáculo de cierre de periodo académico 2018-2019 en las instalaciones del Teatro de la Ópera de Maracay. Y los invitamos a todos a disfrutar de este magno evento. Además de eso, a incluirse, a hacer las audiciones artísticas para pertenecer a nuestra escuela, que está ubicada en el Centro Comercial Las Torres de Cagua. Pueden seguirnos por nuestro Instagram, arroba, ballet, regional, aragua. Es en la cuenta de la red social que más manejamos. Ok. Sí, y los vamos a recibir con muchísima emoción y alegría este periodo académico nuevo que está próximo a comenzar, a dar inicio. Ok. ¿Inicia junto al año escolar? Sí, inicia en el mes de septiembre. Agosto finaliza el periodo académico y al mes de septiembre inicia el nuevo periodo académico 2019. Ok. Ok, excelente. Bueno, ha sido un placer tenerlas aquí, muchachas. Les auguro todos los éxitos del mundo y que sigan con esa constancia, con esa disciplina que las caracteriza y, por supuesto, nunca pierdan la pasión. Nosotros vamos a ir a un corte comercial muy pequeño, pero ustedes no se despeguen de sus pantallas, porque en minutos ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.